Hola, soy Nia, soy la administradora de Vlogs de Noé y en este vídeo vamos a hacer el unboxing de la colección de figuras de One Piece. Como podéis ver aquí tenemos la segunda entrega que contiene la figura de Zorro. ¿Y por qué no tenemos la de Luffy? Porque la de Luffy estaba muy, pero que muy lista, ¿no creéis? Hay muchos vídeos de Youtube dedicados a Luffy, así que nosotros decimos vamos a esperarnos y vamos a hacerlo de Zorro, un personaje que le encanta a nuestra amiga Noé nuestra. Como podéis ver es un cartón enorme, pero enorme, más grande que yo, que habíamos hablado por detrás. Si los salón del manga, pero en vez de figuras de One Piece, habrá sobretas a ti. Sí, la verdad que sí. Y tiene, pues tiene la figura y un librito chiquitillo. Sí, y aquí ponía el librito que también viene con un poster del Nuevo Mundo, lo pone por aquí. Sí, un poster del Nuevo Mundo. Bueno, pues... Y por detrás vienen las otras figuras y imágenes de la serie. Aquí Luffy, a Ostras Mirantes. Ah, y te dice aquí abajo cuál va a ser la siguiente figura y el trecho. Entonces vienen dos, ¿no? Sí. En la tercera entrega tenemos a Usutu y a... Usutu y a Chorpe. Chupa. Chupa. Y a partir de la siguiente edición va a costar diez euros. Pero la primera edición costaba 1,90€. 1,90€. La segunda la tenemos aquí 4,99€. Y la tercera y a partir de ahí ya, para todas, 9,99€. Vamos a usar las tijeras de una bolsa. Vamos a abrirlas. Esta colección la saca ahora Galería Salvaz, si no estoy equivocada, ¿verdad? ¿Salvaz? Sí. De Salvaz. Y bueno, pues no es sorpresa porque One Piece es una serie de que está súper abandonada. Ha sacado aquí una colección de figuras. Siguiente otro. Al mismo de la película que pronto tiene que salir en los cines. Tengo que añadir que soy demasiado pobre como para comprarme esta figura. Quise la de Luffy pero por vaga. Y literalmente vaga, no fui a por ella y me quedas en ella. Como ya sabéis, posiblemente, bueno, si no lo sabéis también os lo digo por aquí. Puede que sea una sesenta figura, una menos, tampoco se sabe con exactitud. Y tenemos aquí un cartelito para apuntarse. Tenéis la opción de suscribiros. Y si os suscribís tenéis, os lleno a vuestras casas directamente, todas las piezas de figuras, toda la colección. Aparecéis y acabáis de descubrir que hay como dos tipos. Está la suscripción normal y si pagas un euro más, te llevas, acabas de llevar a tu casa, un par de regalos más. Como un reloj, una plaga metálica y yo no te busco. Lo que acabo de ver cuando lo he abierto. ¡Cham! ¡Cham! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué guay! Vamos a mirar el póster, es sumamente genial. En plan, la imagen de la primera aparición después del santo temporal de cada uno. Es genial. Bueno, Zorro no tenía esa cara cuando apareció por primera vez. Pues ya el índice, que pone el primero tabla de la figura, todos los detalles, después te viene el póster y por último te habla del personaje de la figura. Dato curioso que acabo de notar. Han puesto Zorro en vez de Zorro. De normal. Es decir, que parece ser que una edición, una edición coleccionable fiel es directamente a... Lo que no entiendo es lo del punto. ¿Por qué ponen un punto? Bueno, no. Bueno, hombre, ya sabía yo que las fichas no me van a poder poner mucho. Si en los recopilatorios eso de Yellow, Green... Hay también fichas de los personajes que tampoco ocupan mucho, así que... Pero te da bien. Yo más quiero saber. Verdad. Pero está molado mucho. El póster me encanta. ¡No! Niña, loca. Mi figura... Oye, pues está muy bien, eh. Pues está mejor de lo que esperaba la calidad y todo, eh. A ver cómo ve la cara. Bueno, porque se ve chunguillo. No, pues se ve bien. No está tan raro. Ahí con la fila de Green... Esto, eso. Se ve chunguillo. Es muy grande. Pues la verdad que el tamaño sí. Para... Con tu cara. Con tu cara. No sé yo. Yo creo algo un poquillo más chiquitillo, no sé. Es como... La palma. Esta sabe, eh. Y la calidad. Fíjate el pelo, qué chulo. Sí, sí. El pelo está muy bien. Las espadas, los detalles. Fíjate el detalle este del lazo. A ver las... Las curvas y todo que hacen. Ojo. ¿Qué coña? Pues sinceramente, la calidad a mí me ha impresionado. Yo veo la pelada muy... Creo que muy mala. Yo había leído que era malísima y era por aquí atrás. Y los botones de... De eso a mí. Es que sale más feo que atrás, fíjate. Es que sale más feo. En serio. Las figuras que hay aquí... Tienen peor calidad que luego la original. Y la original me sorprende un montón. Me han dado la lata de comprármelo. Si no fuera por ese pobre. Y la comprad. Oye, os doy mis datos. No me pague la sufición. Hustag cómprale a ti. Hasta cómprale una figura de la montizao. Pues... Hasta aquí llegó. ¿No? Sí. Yo creo que ya no... Y hasta no creo que haya que decir nada más. A mí sinceramente me ha gustado. Me ha gustado. Y es que la calidad me la he grabado mil veces peor. Está muy bien. Hola chicos. Si os gusta les sabéis darle a like. Suscribiros. Y... Venga. Votación. Teotra debe hacer su propio canal. Yo preguntaría que sí. Y ya sabéis. Ya el siguiente vídeo no sé cuándo será. Porque ahora mismo estoy sin internet. Este vídeo lo estoy grabando. Ahora mismo estamos a viernes. 23 de septiembre. Viernes. No sé cuándo subiré. No sé cuándo habrá el siguiente. No sé si habrá un vídeo de antes. Pero bueno. Ya. Bueno. Así que nada. Muchas gracias por verlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Matane.